Madre No es el 10 de mayo, ni tu cumpleaños, pero te vengo a cantar Canciones, como buena madrecita, que se postra en la ermita A dar su bendición Madre, ay mi madrecita Perdóname, si contigo ya no estoy Pero tú estás conmigo, dentro, muy adentro, de mi humilde corazón Madre, hoy vengo a cantarte, y a mullarme, y a pedirte perdón Madre, nunca te olvido Porque eres el cariño Que no paga con traición Madre, esta noche estamos tus hijos y amigos Madre, te quiero Madre, perdóname, si alguna vez te hice mal A todas las madrecitas, esta canción Madre, vengo a cantarte, y a mullarme, y a pedirte perdón Madre, nunca te olvido Porque eres el cariño Que no paga con traición Oh, 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 oh